Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog de K. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy os traigo el mazo de Fernando Viguito que nos envía una Rakdos agresiva al más puro estilo clásico. Tiene muchos toques muy parecidos a la Rakdos con la que por ejemplo en el pasado verano pues hice mítico en un par de ocasiones, un par de meses. Un mazo Rakdos muy agresivo pero es cierto que lleva caballeros pero no está orientada a caballeros aunque algunos lleva como digo. Pero la clave de este mazo es muchas cripturas de coste 1 bastante agresivas, Regisaurio Pútrido, Filo Ascua y Afiniquitar Partidas. A ver dime ciertos parecidos lógicamente con las Rakdos de caballeros o Rakdos agresivas que hay actualmente en estándar pero hay ciertas cartas que las diferencian como por ejemplo las 4 copias de Cloaca Huesos, las 4 copias de Caballeros de Legión de Ébano, la aparición de Virtuoso de Fogofilos que me gusta mucho esta carta, la aparición de Carnicero de la Hora del Terror también me gusta mucho esta carta y bueno el número del taladro también aunque es más habitual el número del taladro. Luego hay otras piezas que sí que son bastante comunes a estos mazos que son casi siempre Campeón Ferviente o Curzada Puño Tormenta o incluso Gigante Aplasta Huesos ¿no? Para culminar como decía con Filo Ascua. Filo Ascua más Regisaurio Pútrido es una combinación brutal que pega de 18 ¿no? ¿qué más se puede pedir? y bueno lo único que echo de menos aquí son los engendros del caos o sea es decir el que tiene... bueno esto lo vamos a ver ahora mismo si lo encuentro... ¿dónde está? ¿dónde está? no se llama engendro del caos, le he liado, no se llama engendro del caos no, tampoco me refería a Rankle, me refería a un demonio voy a buscar demonio, ya está ¿cuál era el nombre? Este sí, engendro del caos no me ha salido antes, no sé por qué engendro... oh no lo he visto, será eso echo de menos los engendros del caos pero es que es lógico que en el coste 3 te ocupa el lugar más el Regisaurio Pútrido que el engendro del caos para combinar con Filo Ascua lo que se podría caer aquí es incluso el Gigante Aplasta Huesos podría caerse del mazo Gigante Aplasta Huesos y cambiarlo por el engendro del caos 22 tierras por cierto, 9 pantanos, 9 montañas 4 criptas sangrentas, nada de templo todos los turnos quieres jugar tierra enderezada bueno todos los turnos, hasta el tercer o cuarto turno como mucho quieres jugar tierra enderezada para poder jugar todas tus amenazas aprovechando todo el mana posible ¿no? así que por eso no lleva templos yo también la jugaba así, sin templos bueno no había templos cuando la jugaba por cierto porque los templos salieron después así que no jugaba ningún tipo de tierra girada todas enderezadas ni siquiera pasaje encantado que busca tierra girada a menos que tengas 4 tierras si lo quieres, tienes seguro siempre la tierra en los primeros turnos y asegurarte de ello bueno como siempre os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y vamos a jugarlo ¿no? a ver que tal se nos da bueno, vamos a ver vamos a la partida amistosa así que bueno, muchas gracias a Fernando Vieito por haber enviado esta Rack 2 agro ya digo, es casi un mazo dentro del metajuego pero hay algunas cositas que le hacen diferente y por eso pues me ha hecho ilusión traerlo aquí al canal vamos a ver a qué nos enfrentamos molería que echásemos pues yo que sé 2, 3, 4 partidas y que sales en contra 2, 3, 4 arquetipos distintos ¿no? sale el oponente tenemos una salida lenta porque no tenemos criatura de coste 1 lo cual me podría llevar incluso a hacer un mulligan a esta mano me lo voy a quedar de todas maneras porque tenemos segundo turno bueno, vamos a hacer cruzada puño tormenta seguramente más segundo turno doble ¿no? mmm coleccionista de pieles vale será una grula agresiva posiblemente efectivamente grula agresiva tras consulta él ha salido súper guay mucho mejor de lo que hemos salido nosotros la cruzada puño tormenta no es muy buena de hecho ha salido con prisa con el trasgo de Zurtá lo cual es un poco extraño vamos a optar en esta ocasión vamos a matar este coleccionista de pieles si juega ahora por ejemplo rompechizos grul como 4, 4 pues le podemos jugar un buen bloqueador para ese entonces le habremos hecho un 2 por 1 primero matándole el coleccionista y luego poniendo en juego una criatura que puede bloquear a a su amenaza ah, lleva Anax esto es más inhabitual vale estaría guay muy guay robarnos una filo ascoa para que esta partida se nos ponga un poquito más a nuestro favor de todas maneras yo creo que voy a seguir no lo tenemos fácil aquí realmente la decisión es un poco compleja voy a forjir ante aplastar huesos nos vamos a dejar atacar por el Anax vale nos va a entrar los 3 daños esperemos que no tenga filo ascoa si tiene filo ascoa atacará con los 2 va, es que tiene filo ascoa y nos agrado realmente esto es un poco así quien sale en este tipo de emparejamiento si tiene filo ascoa pues va a ganar la partida y quien no pues no hace coloso al fin y al cabo el colisión coloso hace un efecto muy similar a filo ascoa no ha tenido la susodicha filo ascoa pero ha tenido algo parecido al final que igual nos coloca en una situación muy muy delicada vamos a jugar tierra y vamos a jugar ambas criaturas las vamos a dejar como bloqueadoras las dos y no atacaremos a ver que es lo que se esconde en su mano pero tiene pinta tiene pinta de que esta partida ya se nos ha ido seguramente lo de siempre lo que os digo siempre si hubiésemos salido nosotros seguramente la partida la habríamos ganado y al salir él la ha ganado él cosa que llevo ya un tiempo comentando que le hace falta al juego si quiere que se juegue en Best of One Magic quiere que se juegue en Best of One le interesa si quieren que lo juguemos en Best of One van a tener que hacer algún cambio en ese aspecto no podemos bloquear tampoco podemos atacar o sea que nos ha ganado la partida casi con toda seguridad no ha venido filo ascoa que la necesitábamos y a continuación nos morimos vamos a quitar una carta de la mano pero quedándonos tres vidas de hecho de hecho estamos muertos oye pues el mazo del rival era bastante extraño realmente nos ha ganado fácilmente es muy raro que lleve una Gruul Anax y sobre todo el chamán desgarrador ese y luego el Ferox incluso bueno pues primera partida no se nos ha dado bien vamos a ver que tal las siguientes la verdad es que el mazo está pensado para un metajuego normal es decir que te enfrentes a mazos de control de rampeo tipo Band tipo Azorius a Rec Deck o sea a Mono Reds vamos básicamente mazos de monorrojos también está pensado un poco pues para el metajuego yo digo este mazo se ha salido bastante del metajuego por las cartas que nos ha jugado y no hemos tenido mucha respuesta y de todas las le digo que a lo mejor si hubiésemos salido nosotros la cosa habría sido muy distinta en esta partida creo que haber hecho Mulligan y haber encontrado una criatura de coste 1 no habría cambiado demasiado las cosas quizás habríamos podido hacer un ataque o dos con ella y ya está porque a partir de ahí él ya tenía bloqueadores en forma de Anax vuelve a salir el oponente en cambio esta mano es bastante mejor tenemos jugada de primer y de segundo turno y luego Filo Asqua así que nos la vamos a quedar sin mucha duda y vamos a ver si tenemos más suerte en esta partida vale Jeskai de Fuegos de la Invención tenemos buena mano contra el Jeskai los carniceros son buenos y tenemos dos va a tirar Clarín de tercero y luego en el cuarto nos juega la Esfinge eso son malas noticias pero fijaos que buen robo vamos a meter cloaca huesos en mesa que buen robo porque tenemos el número del taladro para quitarle de la mano su su removal vale si tiene el Clarín se lo podremos quitar creo que de todas maneras vamos a meter en mesa un carnicero de la Horda del Terror porque si no tiene Clarín es raro que juegue un instantáneo ráfaga de Eter de base vamos a vamos a ponerlo arriba otra vez atacamos de nuevo y ahora nos pegamos por primera vez como digo va a ser lo hemos extrañado que juegue un instantáneo lleva ráfaga de Eter de base que en best of one en partida de mixtos en magic arena es bastante extraño pero fijaos que ahora le vamos a pillar un poquitito si a lo salvo que tenga otra ráfaga de Eter vale parece que esta vez no le vamos a pillar un poquitito desprevenido con este número del taladro a ver si le quitamos el Clarín si es que lo tiene no tenía Clarín tiene triple azul lo que le falta de momento es la quinta tierra pues nada le quitaremos una Esfinge de las predicciones va a jugar otra es algo inevitable pero con la Filovascua si robamos tierra justo la hemos robado otra opción sería otra opción sería pasar de Filovascua y meter el Carnicero de la Hora del Terror y seguir atacando es posible que va a ser lo que vamos a hacer básicamente porque hemos visto que no tiene Remova el masivo acepta el intercambio habrá robado tierra es muy probable que haya robado tierra vale no ha robado tierra o al menos nada indica que así sea le vamos a hacer el dañito este crece a 3-3 metemos Caballero de Legión de Ébano y al final del turno crece a 2-3 tenemos ahora un ataque muy bueno incluso aunque haga tierra que es muy probable que lo haga mas Caballero de Tempestad primero porque ha robado 2 cartas efectivamente y tiene la tierra pero con Filovascua sobre el Carnicero de la Hora del Terror bueno depende ahora veremos sobre que hacemos la Filovascua otra opción es atacar solo con el Caballero de la Legión de Ébano y otra opción es atacar con los 3 y que sea lo que Dios quiera vamos a atacar con todo a ver como como bloquea como defiende ajá si hinchamos esto pega de 5 y 3-8 le dejaríamos a 2 si metemos Filoascua vale es que si bloqueaba así le matábamos a las 2 criaturas bloqueando como estaba bloqueando metíamos Filovascua y le matábamos a las 2 criaturas creo que aquí lo más inteligente si es hinchar le van a entrar 2 seguro esto va a morir si metemos Filovascua aquí le pasarían 3 más estos 3-6 y 2-8 se queda 2 vamos a hacer quizás me he equivocado no quería hacer Filovascua quería hinchar el Caballero de la Legión de Ébano tendría que haber hinchado el Caballero de la Legión de Ébano para matar eso así que ahí le he liado yo un poquitito vamos a salvar el Carnicero de la Horda del Terror que además hace daño al oponente y vuelve a crecer le dejamos a 4 ah vale no al final lo he hecho me he equivocado sinceramente me he equivocado pero al final era lo mejor porque este 5-5 cuando muera le hace 5 daños y muere y le matamos salvo que haga justo Ken Riz ahora y empiece a ganar vidas que también puede ser no no hay Ken Riz además no tiene Fuegos de la Invención todavía salvo que los encuentre ahora y ya no tiene mana para ello así que posiblemente haya mejorado eso pues yo en un principio pensaba que iba a hinchar el Caballero de la Legión de Ébano para matar su Caballero de la Tempestad oh no justo un Teferi no había pensado que podría encontrar un Teferi ojo pues seguiremos atacando ¿no? qué remedio se queda 1 lo que bueno es el Virtuoso de Fogofilos pero se queda 1 y si esto muere pues pierde la partida así que tenemos que conseguir que muera vamos a ver si no hace Fuegos de la Invención Ken Riz no hombre faltaría una tierra para poder ganar mana pues como digo yo pensaba haber hinchado el Caballero de la Legión de Ébano para haberlo salvado pero al final Filo Ascua sobre Carnicero de la Hora del Terror ha sido la mejor opción y eso que me he equivocado estaba pensando bueno voy a hinchar el Caballero de la Legión de Ébano y al final he dicho tiro Filo Ascua y digo no espérate no era mi plan o sea decir me había hecho un plan en la cabeza que al final no he seguido y por casualidad pues ha salido bien no le han salido Fuegos de la Invención ojo y eso que ha tenido una Esfinge al principio la tenía de mano ¿no? si no y la ha llegado a jugar y ha adivinado un par de veces y ha hecho dos reflejos de la posibilidad ahora así que podríamos decir que ha tenido él un poquito de mala suerte de todas maneras yo creo que los paintings de este estilo los paintings tipo Yeskai, Fuegos la Invención son paintings buenos para nosotros también es cierto y otros ya se ha perdido bueno si hace un ladrón solo atrevido al Carnicero pues no de hecho pegamos de 6 si equipamos equipamos al cloaca huesos y atacamos con los dos y si bloquea al Carnicero pues le matamos igualmente bloqueamos al cloaca huesos para que pegue de 6 y atacamos al pegar de 6 arrollando le matamos incluso aunque tenga el ladrón suelo y si bloquea al Carnicero pues también pierde aquí el oponente me imagino que se está un poco resistiendo a la muerte ráfaga de éter ráfaga de éter no pero aún así se muere igualmente se muere igualmente porque le pasa a uno de daño y pierde igualmente como decías estaba un poco aferrando aquí a la vida cuando no tenía ninguna opción lo típico de que te hacen perder esos 3 o 4 minutos extras innecesarios cuando podría haber concedido hay que saber conceder sobre todo en partida amistosa en Magic Canal para que ser así bueno vamos a echar una partidilla más este mazo me gusta mucho contra mazos meta ya os lo he dicho hemos perdido contra la Brull Randomesa del principio que lleva cartas muy raras un poco fuera del metajuego pero precisamente pinos tan grandes nos frenaban muchísimo vuelve a salir el oponente las 3 partidas se ha salido el oponente nos la vamos a quedar es buena mano de hecho es bastante buena mano y contra mazos meta es lo que he opinado al principio antes de jugar las partidas he dicho yo creo que contra mazos meta tiene que ir guay mazos tipo eso Jeskai tipo Band Ramp o Azorius Control ese tipo de mazos contra la Monored ya sabéis contra la Monored es una moneda es tirar una moneda al aire a veces ganas a veces pierdes depende mucho del factor azar de quien sale de quien no sale mira justo la Monored sale él y sale con un bicho con dañar primero nos cruje bastante ese bicho así que vamos a comenzar con el Caballero de Legión de Ébano que lo puede bloquear tranquilamente y puede atacar tranquilamente por encima de él y la Cruzada Puño Tormenta no es buena contra él no es buena contra él porque darle cartas no es buena idea a un mazo de este estilo así que vamos a meter Espirtuoso de Fuego Filos en mesa vamos a atacar y vamos a intentar ser agresivos no nos ha salido ni un Regisario Pútrido ni hemos salido en una partida o sea que nos falta ver parte del potencial del mazo tenemos un problema con Anax y con criaturas en general me estoy dando cuenta en este mazo tiene que haber algún removal más pero no me di cuenta al principio de que era necesario pero sí totalmente nos están fastidiando bastante la verdad pues voy a tener que jugar la Cruzada Puño Tormenta no tenemos ningún buen objetivo podríamos jugar el Gigante Plastabuesos como criatura pero esto va a ser 4-3 va a poner dos tokens 1-1 nos va a matar el Gigante nos complica bastante vamos a robar cartas venga dije hace un momento que no es buena idea robar cartas pero vamos a intentar robarlas ah este mazo va mal contra Monoride me parece a mí ya ha sido los Gigantes Plastabuesos no me gustan del todo en este mazo tiene un topador además pues lo vamos a cambiar por esa bueno pone los tokens ojo a lo mejor no tiene ningún truco ni nada tiene Filoscua también puede ser tiene ya la Filoscua es que ha salido es que ha salido es que nos han salido las 3 partidas ah no tiene el Caballero de Fronterroca y además con un bicho que daña primero bueno no me apicione mucha ilusión tener esta criatura en mesa por las vidas que perdíamos por las vidas que perdíamos nosotros no veo mucha opción de ganar esta partida sinceramente tenemos un solo mana rojo lo cual también es un pequeño problema de hecho tenemos que jugar el gigante así si queremos hacer algo no podemos ni atacar esta partida la tenemos muy muy mal yo creo que ah si tenemos tiempo llevamos poquito tiempo de vídeo podemos tomarlo con calma y jugar alguna partida más para digo el mazo rat 2 agro puro es un mazo que no es muy difícil de montar tampoco lleva muchísimas raras se puede montar con alguna rara menos de hecho incluso esta carta es una carta que se puede cambiar vale vuelvo a atacar vamos a hacer este bloqueo no es que sea la panacea pero tenemos que bloquear en algún momento en algún momento y tira un choque vale para eso podría haber tirado el choque antes de atacar incluso que habría merecido la pena si le habríamos bloqueado esto pero habría dejado dos tokens por el camino y aquí es donde ponemos el cartel de game over con nuestro campeón ferviente y nuestro número del taladro en mano y también nos hemos robado seis tierras quizás sea algo reseñable aquí tenemos un bloqueo fácil creo que no nos mata ¿no? nos quedamos a dos a lo mejor ha cerrado choque ha robado un choque nada más esto hace dos por uno esos bichos nada pero aún así nos mata vamos a no atacar a ver si por lo que sea él tampoco ataca porque le da miedo porque se ha vuelto loco nada perdemos podríamos haber bloqueado con esta alquadena primero y matar uno de los tokens y aún así nos quedaba una vida después de eso para que perdíamos igualmente venga vamos a jugar una última partida vamos uno o dos no estoy muy satisfecho con eso me gusta me gusta al menos ganar tantas como pierdo en este tipo de vídeos aunque sea mazo del suscriptor que son mazos que son la mayoría de ellos son mazos casual o mazos que están en construcción o que son simplemente una idea para probarla testearla y algunas veces algunos mazos son sencillamente para perder o sea que los traemos y decimos sabemos que vamos a perder pero si conseguimos montar el chiringuito o conseguimos combar cuatro partidas ha salido a las cuatro el rival y esto me pasa constantemente y lo veis vídeo tras vídeo lo digo porque últimamente me he quejado mucho de este tema de que no salgo nunca y es que las evidencias son absolutamente brutales en ese sentido o sea es que no salgo nunca literalmente es increíble es increíble que a veces eso no a veces no pero no a veces me tiro 10, 12, 15 partidas sin salir ni una sola vez muy a menudo muy a menudo o sea rarísimo que salga yo dos partidas seguidas es casi imposible esto es un problema porque nos puede bloquear el carnicero de la hora del terror miro una razón para no jugar carnicero de la hora del terror actualmente en estándar vamos a seguir atacando vamos a meter presión y el siguiente turno pues a lo mejor podemos hacer hechizo de coste 1 o 2 y además el número del taladro aquí lo mismo también nos puede bloquear o sea habría que va a resultar en lo mismo exactamente solo que tenemos un 2-2 en mesa que hace cosas y en lugar de un 1-1 en mesa que no hace nada no lo iba a dejar crecer nunca con el gato en mesa no ha bloqueado no ha sacrificado el gato no había ninguna razón yo creo que se le ha pasado la prioridad ha sido un fallo suyo ha misclickeado por cierto es un mirror el suyo es una Rack 2 de gato y horno y seguramente una Rack 2 Sacrifice no tiene nada que ver con nuestra Rack 2 pero son dos Rack 2 que se basan en criaturas las dos la suya es menos agresiva la nuestra es mucho más agresiva pero a los mazos en el fondo parecidos no nos ha salido un Regisario pudrido en ninguna de las 4 partidas lo estoy echando de menos aquí ya tiene el combo una lástima tenemos que matar esto a lo mejor sacrifica el gato en respuesta para robar carta debería seguramente y ahora la duda ahora que le quedan solamente 3 cartas en mano bueno 4 perdón que roba una es el momento del nombre del taladro si tiene un Diablo del Caos lo habría jugado ya este turno ¿verdad? si tuviese un Diablo del Caos sí porque ya no se habría matado el campeón ferviente lo cual me indica que probablemente no tenga Diablo del Caos bueno ataquemos pues ha perdido una vida y ahora va a perder otra vez no ha vuelto a bloquear ¿por qué? nuestro rival a lo mejor no sabe cómo funciona eso esto crece le hemos hecho perder 4 vidas este turno la que ha perdido con el Segur de Medianoche y luego los 3 daños de los bichos que raro a veces hay gente que no sabe muy bien todavía porque está empezando en Magic Arena y no os podéis hacer una idea la gente de toda la vida de Magic no se hace una idea de la cantidad de gente que es nueva ojito ahí se da un Diablo del Caos del Cementerio y un Timaret llama a los muertos con este este muro que nos ha puesto delante es muy difícil que pasemos nosotros salvo que encontremos filasco pero tampoco tenemos doble rojo así que como que ya tal no tenemos ningún ataque bueno nos va a bloquear a los 3 y nos va a matar 1 al menos de ellos es por eso que vamos a meter también el carnicero de la Horda del Terror en mesa atacamos con 4 al menos 1 va a pasar y luego tenemos ojo vaciamos la mano vaciamos la mano con el número del taradro a ver si le piscamos algo bueno en esa mano y otro caballero de la Legión de Ébano que también va a crecer probablemente y el más 1 más 0 del campeón ferviente por cierto aquí va a ver el bloqueo es fácil ¿no? al caballero pero si tiene toque mortal yo creo que ni sabe lo que hace el toque mortal este rival se nota que es un rival que no sabe jugar bien que llevará poco tiempo jugando a Magic Arena o que ha empezado en Magic Arena pero uno de los problemas ya lo comentaba yo hace poco con Neo un buen amigo del canal buenísimo vamos mi mano derecha en el canal comentábamos eso que se nota mucho mucha falta de conocimiento de normas en los jugadores de Magic Arena y que el juego tampoco te ayuda a ello ¿vale? no te enseña qué es la pila no te enseña lo que son las prioridades las fases de un turno etcétera etcétera y el juego lo hace todo por ti de modo que tampoco lo necesitas entonces que es un pequeño hándicap para muchos jugadores y a lo mejor también simplemente es eso aquí lo malo recuperar los dos gatos ojo que nos quedan 14 vidas nos va a ir haciendo dos daños por turno fascinación por lo desconocido muestra las seis primeras cartas de tu biblioteca un oponente exhibe una carta que no sea tierra de entre ellas luego pone el resto en tu mano ese oponente puede lanzar la carta exiliada sin pagar su coste de mano ojo se la tenía que quitar pero pero habría molado que la jugase para ver qué pasaba nunca he visto jugar esta carta el dibujo el dibujo es maravilloso el dibujo es una pasada no lo hemos hecho cuatro daños ¿no? no el dibujo es una maravilla de los mejores dibujos de los últimos años será porque recuerda mucho me recuerda mucho a los dibujos más clásicos de Mighty más antiguos de los 90 bueno el caso es que no lo hemos conseguido hace cuatro años no han crecido los caballos no tenemos cartas en mano o sea ese croxa lo acaba de robar claro porque en mano tenía una tierra y la fascinación por lo desconocido pues tenía fascinación por esto porque era totalmente desconocido para mí este hechizo no o sea sabía que existía lo que pasa es que no lo había jugado nunca ni me lo han jugado nunca y habría molado porque jugamos nosotros una carta gratis elegimos una que no sea tierra y la jugamos by the face vale este número del taladro ya no hace nada le quedan 18 vidas a nuestros nueve nos va a ganar por los gatos vamos a dopar lógicamente al otro caballero de la legión de ébano y tiene en el cementerio siete cartas nos va a meter un croxa vale sigue bloqueando el carnicero creo que aquí lo más inteligente es hinchar para hacer más daño y que crezcan otra de los dos caballeros de la legión de ébano vamos a hinchar para que además el siguiente turno puedan ser más grandes que el croxa creo que es necesario le metemos de seis no jugamos el gigante a plastar huesos pero al fin y al cabo son cuatro o tres nos baja siete si entonces nos baja cinco nos va a ganar con los gatos a pesar de que no ha sacrificado el gato tenía un horno girado ah es que sacrificó el croxa bueno pero puedo recuperar los gatos igualmente porque tiene tres tokens claro al sacrificar el croxa ponen dos tokens de comida es mejor lo que ha hecho efectivamente tiene razón correcto por su parte están en el cementerio así que esto no hace nada voy a pasar o sea si me quiere quitar el número del taladro pues que me lo quite no hace nada ahora mismo tiene dos gatos no tenemos doble montaña tampoco para hacer filósca pues hemos perdido también esta partida nos ganan solo con los gatos es un mazo normal y corriente rank dos vale hay alguna carta extraña por ejemplo la tritonida del cenagal es que la tritonida no es nada mala la tritonida no es nada mala cada vez la veo en más mazos y croxa tampoco es muy habitual en estos mazos ni tritonida ni croxa pero obviamente son cartas buenas por sí mismas la que más me choca es esta fascinación por lo desconocido me fascina no sé no ha jugado el croxa otra vez tendría que haberlo jugado ahora la carta que acaba de robar y ha pagado vidas por ello es que está ganando dos vidas todos los turnos este robo es muy bueno nos impide do para los caballeros pero nos permite jugar el número del taladro para quitarle esa carta de la mano no es para que no vamos a andar con tonterías lo más lógico es que bloquea a los caballeros vamos a por esto y atacamos de nuevo con todo topamos al caballero que menos pega y hacemos el número del taladro a ver si pescásemos algo bueno ahí estaría muy bien no sé por qué ha robado carta yo creo que lo más inteligente habría sido meter un ah, le falta el doble rojo está igual que a nosotros le sigue faltando el doble rojo y por eso no puedo jugar el croxa aquí el problema es que no llegamos ni a hacerle ni siquiera cuatro daños para que esto crezca pues nada, nos queda muy poquito para poder ganar esta partida y si no estamos fuera le pasan únicamente dos de daño nos sigue bloqueando con los gatos como quiere nos toca un peirin complicado realmente no hemos conseguido ni una sola vez hacer algo chulo en plan de es que yo oh, qué buena ah, hemos tenido mucha suerte con esa pero no sé hemos tenido mala suerte con todo no hemos salido ni una sola partida no ha salido un regisaurio no ha salido filoascua si salió filoascua en la primera partida creo que fue en la segunda salieron filoascuas, ¿no? en la que ganamos creo que fue en la que ganamos, ¿verdad? no estoy ahora sí, sí, en la que ganamos contra el sky de fuego es la invención ah, pero no hemos tenido mucha suerte a veces uno no tiene suerte y no le salen bien las partidas también, ¿no? a ver qué tienes en mano majete nos quedan cinco vidas, ¿eh? estamos a tres turnos de perder y le quedan doce vidas y es que gana dos vidas por turno y le estamos haciendo dos daños por turno tres, no nos deja pasar vale otro gato y tiene toques de comida de sobra todavía no, ya nos ha ganado ¿nos ha ganado este turno? no, este turno no pero casi ya no podemos ni pasar pues nada ah, bueno, si ataca nos gana sí, nos ha ganado bueno, pues buena partida por parte del rival bueno, yo creo que ni va a atacar porque no sabe ni cómo funciona el mazo por lo que hemos visto antes es cierto, ya me he olvidado de eso el oponente no sabe ni siquiera cómo funciona el mazo, ¿vale? aún así ha conseguido ganar pero aún eso es más contraproducente todavía por lo que comentaba porque a largo plazo eso es peor para él porque se va a encontrar en situaciones que no va a saber ganar sencillamente porque no conoce bien las reglas porque lo hemos visto no ha estado bloqueando con el gato en varias ocasiones cuando podría haberlo hecho ha tenido algunos fallos que se notaba que no sabía mucho jugar y eso está pasando a mucha gente y es una lástima y diréis ah, pues haz vídeos sobre reglas, mecánicas funcionamiento del juego es que ya los he hecho están en el canal y nadie los vio cuando los subí estaba teniendo medias de 2.000 3.000 visualizaciones en otros vídeos subí vídeos de reglas y tenían 500 a la gente no le interesa saber porque el juego lo hace solo porque siempre vamos a lo cómodo bueno, pues es lo que estaba comentando un día con Neo hace poquito y es una cosa que incluso fijaos, como ha ganado pues da igual si ha ganado hasta si soy súper bueno y ese ser súper bueno al final a largo plazo le va a perjudicar mucho más que beneficiar habría le interesaría más saber eso en general pero no digo este rival en particular digo en general a muchos rivales se les nota ese tipo de cosas bueno, pues una pena no funciona el mazo Rack 2 Agro quizás quizás ha sido mala suerte también en lo que he dicho o quizás necesita pulirse un poquito más pero es cierto que este mazo desapareció del metajuego con sus carniceros con sus bueno, esos bichejos que lleva el mazo con los cloacahuesos caballero de la región de Vano pues por eso mira, un mazo que te rompe un gato horno te mete un par de gatos un par de hornos y ya te bloquea infinitas veces sobre todo si no te sale filo o algo y cosas del estilo me mola mucho el mazo pero es cierto que está muerto bueno, espero en cualquier caso que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!